La pandemia ha generado una crisis en el mundo que ha llevado a los países como El Salvador a tener comprometido el 85% del Producto Interno Bruto, es decir, 85 centavos de cada dólar que ingresan a las arcas del Estado. Eso asegura el economista Carlos Acevedo. Bueno, la deuda pública en este momento anda casi cercana, rascando ya los 25 mil millones de dólares, y eso sin contar los probablemente mil millones de bonos volcán que se van a emitir ahora en marzo, según el ministro, y sin contar otras deudas que se van incurriendo en el año. Eso representa como el 85% del PIB más o menos. Tuvimos un déficit fiscal de 2.500 millones en el 2020 y de 1.600 millones el año pasado. Además dijo que la apuesta de El Salvador debe estar enfocada en generar estrategias que permitan pagar la deuda con las instituciones financieras. Una tarea nada fácil. El problema que ven los países miembros del Fondo Monetario es que sea moneda de curso legal, o sea que se obligue a todos los ciudadanos del país a utilizar Bitcoin. Ese es el problema, pero si ellos dicen que con solo reformar la ley y eliminar esa parte del Bitcoin como moneda de curso legal, no hay ningún problema con todo lo demás. Según él, otra de las situaciones que tiene en apuros a El Salvador son las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional en relación con el Bitcoin. Este año hay vencimientos como de 2.000 y pico, 2.500 millones. El primer trimestre del año hay vencimientos de letes como de casi 700 millones. Hemos visto que la semana pasada el gobierno tuvo algo de dificultad de recoger el dinero para darle vencimiento, pero esta deuda de corto plazo normalmente, en inglés hay una palabra que es rollover, o sea, es irle dando como bicicleteando, digamos, o reciclando. El también expresidente del BCR dijo que este gobierno tiene en sus manos varios retos para poder realizar los grandes proyectos de infraestructura que ha prometido a la población. Para Carasucia Noticias, Enrique López.